Yo, María Rosa Galindo González, me declaro a partir de este momento presidenta de la Diputación Provincial de Málaga, con lo cual nos ahorraremos el debate y podemos dar por concluso este pleno de investidura. Entendemos que contamos con el apoyo del Grupo Popular y Ciudadanos, que tuvieron a bien apoyar en iguales circunstancias el autoproclamado presidente en Venezuela. Con ello esperamos también recibir inmediatamente los apoyos de los gemelos casados y liberados. No esperamos menos del señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que ni el señor Bendodo ni ahora el señor Salado pasaron por unas elecciones directas para ser elegidos presidentes, ni en el plazo de ocho días ni en el plazo de tres años. Y no dudamos del apoyo del jefe de Estado, Felipe VI, y su familia Borbón, que tienen una dilatada experiencia en ejercer cargos de responsabilidad sin pasar por la junta. Espero contar con el apoyo de nuestros principales aliados y referentes democráticos globales, como son Arabia Saudí, Marruecos, Israel, Línea Ecuatorial y Oman. Gracias a las buenas relaciones que mantienen nuestros aliados populares y de Ciudadanos con voz, contaremos con el apoyo de Steven Magno y todas sus redes globales, convaluantes de la democracia como Donald Trump, Bolsonaro, Le Pen y Salvini. Con todo ello, le queremos... Con todo ello, creemos poder afirmar que aglutinamos toda la legitimidad democrática para autoproclamarnos gobierno de la Diputación de Málaga y dar por concluso este pleno. No sin antes, agradecer a todas y todos los asistentes los apoyos que no dudamos recibiremos y por su participación aquí.